...iniciativa de caída por el programa de palomas y mensajeras. Hasta que mis espaldas pueden ver a los clientes de Michoana, que se van a volver adelante con carne, pues no verse hace más de tres años. Este es el momento ansiado de todo el grande que han estado muchos años aquí viviendo en los Estados Unidos. Y que ahora a las de estas familias de todos estos campos se encuentran aquí en su ciudad, en su ciudad, en su ciudad. En esta bella, bella, emotiva reunificación de la familia que está pasando por un momento. Y luego los abrazos, las traídas de tanta gente que ha de la familia, donde se cubren nuevamente en ese abrazo que nunca se le pide en su corazón en su ciudad. Piñones. Y para eso, que se va a querer la familia. Y ya están conectándolo ahora. Gracias. Gracias. Gracias.